Me encuentro carretera a Chalatenango. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. En esta oportunidad quiero compartirte parte de las estampas de El Salvador, precisamente de la zona norte del país. Acabamos de ver, presenciar lo que es un bus de la ruta 125 que conduce de Chalatenango hacia San Salvador. Pero acá, en esta oportunidad, he hecho una pausa para compartir con ustedes este bello paraje de acá, del embalse del Cerrón Grande, acá en Chalatenango. Estamos justo cerca de lo que son los tres grandes núcleos de reubicaciones de personas que se llama Reubicación Chalatenango. Precisamente cerca de este lugar se encuentra lo que es el caudal del río Lempa. Acá, en esta zona, como ustedes lo están apreciando en pantalla, los regadillos se facilitan para la prosperidad de los cultivos. Como pueden observar, estamos acá detallando un poquito más cómo se dan las técnicas modernas de cultivo en la zona norte de El Salvador. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde una vez más te comparto las estampas de El Salvador. Estamos cubriendo casi el 100% del territorio salvadoreño en videoreportajes. Acá, estás apreciando los regadillos que están regando, valga la redundancia, los cultivos. Pueden ver, acá me estoy acercando un poco más a lo que es parte de las aguas del río Lempa. Como testigo ocular de este video, también podemos apreciar un poco más, vamos a hacer un paneo un poco más a la izquierda. Y tenemos como testigo el Cerro de Guazapa. Acá, lo estamos enfocando para que ustedes lo puedan apreciar una vez más. Pueden ver, se logra ver un poco lo que es el Cerro de Guazapa. Prácticamente este cerro es histórico porque muchos fue la sede o el símbolo de la resistencia de la guerrilla en época de la guerra civil acá en El Salvador. Pero bien, si te ha gustado este video, no olvides en compartirlo con tus amigos. Y un fraternal saludo a toda la comunidad chaleteca. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. Y desde acá, desde Chalatenango, Tierra Bendecida, nos vemos en el próximo videoreportaje. Hasta la próxima. Chalatenango, Tierra Bendecida, nos vemos en el próximo video.